Teilín 2 El que mora en el cielo se ríe, Adonai se burla de ellos, después en su enojo los reprende, los aterroriza en su furia, pues yo mismo he instalado a mi rey en Sion, mi monte Kadosh. Proclamando el decreto de Elohim, me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré los Goín por herencia, y serán posesión tuya todas las naciones de la tierra. Tú las regirás con mano de hierro, las harás pedazos como vasija de barro. Ahora, por lo tanto, entiendan ustedes, reyes, déjense instruir, todos ustedes reyes de la tierra, sirvan a Adonai con reverencia, y alégrense en él con temblor. Adoren al hijo con alegría y reverencia, inclínense ante él con temblor, para que en ningún momento se enfurezca, y pierdan el camino de justicia, cuando de repente arda su ira. Felices son aquellos que en él se refugian.